Es fácil, tranquilo, quiere desaparecer En esta espera que detiene a la luna Una eternidad que la rodea, liberándola Y cante placerlo Dulce, te inquieta Cuando la espera no apareció Es más que la luna Lo que puede recibir Al corte del día Dulce, te inquieta Cuando la espera no apareció Imposible Que la espera Suspirando al sol Y en el que alucé Dulce, te inquieta Sacra la noche Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!